Hola que tal, en continuación les platicaré sobre una revisión de un uculeo de Paracho Michoacán que venden en Mercado Libre en México y otro comprado en la página guitarrasdeparachomichoacán.com Como muchos saben, en Paracho Michoacán se crean artesanalmente muchísimas uterras e instrumentos de cuerda que son de nivel mundial, gracias a su construcción minuciosa por la deuda con experiencia de muchos años y por otras razones, son de costos altos. Por otro lado, también existen los talleres que se dedican a la fabricación de instrumentos pero en este caso, varias personas participan en la creación del producto y son de costos más bajos. Según lo que he podido leer en el internet, los expertos constructores de instrumentos de Paracho comentan que una buena guitarra no basa su calidad en la madera, sino que principalmente en la forma que esté construida es decir, por la mano de obra de una persona especializada como lo es el Audero pero que esto no significa que todos los demás instrumentos producidos en talleres sean elaborados malamente o sea, que efectivamente cuentan con las características básicas para que sea un producto de calidad ¿A qué voy con todo esto? A que gracias a la reputación de Paracho como pueblo experto en la materia decidí comprar ahí mi primer ukulele y meses después el segundo Cabe comentar que la operación de compra se llevó por internet completamente El ukulele tiene una terminación muy bonita, es madera de cedro con una maquinaria elegante Es un poco duro de tocar, no se apina correctamente y es fácil distinguirlo al tocar el acorde sol Además, tiene algunos detalles en su construcción, como un mal corte donde va el hueso que soporta las cuerdas en el brazo del instrumento y un golpe a un lado de este mismo Enseguida lo escucharemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!